como están amigas amigos bienvenidos a españa fecha número 4 ya del f1 2020 en esta cuarta y última temporada y volvemos a barcelona el circuito de cataluña si recuerdan ustedes fue el escenario de una de las primeras carreras donde sumamos puntos en esta f1 2020 en una lluvia si mal no recuerdo pero un circuito que a pesar de que igual tiene zonas de adelantamiento tiene dos zonas de drs igual es complicado adelantar acá y tampoco que no es que nos haya ido mal en las últimas veces que hemos corrido aquí en barcelona pero estamos ahí estamos ahí no nos va como espectacularmente bien pero tampoco un circuito donde nos destaquemos en particular ahora en la cual estamos largando un poquito más atrás de lo que por ejemplo hicimos en las últimas carreras probablemente el compañerito nick nos va a echar de menos un poquito tratando de ayudarlo para el tema del campeonato pero vamos a ver qué podemos hacer estamos largando un poquito fuera del top pero podemos hacer algo podemos hacer algo botas verstappen los dos primeros primera fila de largada para el mercedes y para el red bull gas de tercero de nuevo ojo también con gas de que está perdiendo el campeonato está el compañero nick largando quinto nosotros estamos ahí un décimo nosotros clasificamos 12 pero no me acuerdo quién está a charles lecler que está con una penalización nosotros con checo pérez y mal no recuerdo que está que alargan dos décimos somos los primeros que estamos con estrategia distinta ya lo mismo que pasó en en sand bork podemos tener la ventaja porque miren probablemente los que largan con Neumáticos blandos, que sean Los nueve primeros, más Leclerc Que está penalizado, a lo mejor Van a dos paradas, nosotros Vamos a una, de hecho estamos Largando con los duros Para poner los medios al final Los que largan con los medios deberían ponerlos duros Al final, por ejemplo el caso de Checo Pérez Vamos a ver que tanto podemos recuperar Con esta estrategia cambiada, se larga el Gran Premio de España Se larga el Gran Premio de España Patina el auto de Checo Pérez A ver si podemos aprovechar esto Tenemos no muy buena tracción Por los neumáticos más duros, pero Podemos defendernos, al menos se nos arma este callejón Por fuera, que Está siendo muy común que se arme este callejón Por fuera, podemos frenar un poquito más tarde Lo del resto, recuperamos Un par de posiciones con Ocon y con Checo Pérez Ocon nos gana Por dentro, pero Tenemos Bueno, lo importante es que le ganamos a Checo Pérez en la alargada A menos que nos pase acá Oh, lado a lado Con el Racing Point Tenemos la cuerda Pero aquí lo importante es mantenernos acá En este grupito Mantenernos lo más cerca posible De todo el grupo De los nueve primeros que vienen acá Con los neumáticos blandos Suponiendo que no hay autos que larguen Con otro tipo de neumático más adelante No lo sabemos Pero lo importante es mantenernos acá Porque si no perdemos mucho tiempo Con Con este grupo Podríamos tener una buena ventaja Hacia el final de carrera Ya terminando la primera vuelta Nos mantenemos aquí en el top 10 Ahora lo que les decía Siempre me he fijado Que en la alargada En la primera curva Se arma como ese cajón Donde uno puede irse Y frenar un poquito Un poquito encima de la curva Un poquito más encima de la curva Y ahí uno puede recuperar Estas posiciones Ha sido como la tónica De Del resto A ver Ocon Ya Ocon Ocon Para dos veces Eso es lo que les decía Los que van con blandos Paran dos veces Nosotros paramos una sola Vuelta 4 Empezando la vuelta 5 Ocon Mira la diferencia Que le sacó Ocon A Norris O sea Norris Ocon Casi 3 segundos Vamos a ver si hacemos La maniobra acá Porque Ocon Viene perdiendo tiempo Nosotros venimos Un poquito más rápido Con los neumáticos duros Por fuera en la curva 1 Muy limpia la maniobra Muy buena la maniobra Subimos al noveno Vuelta 6 Final de la vuelta 6 Ya a Ocon Le sacamos Un segundo 8 Casi Para el compañerito Nick Y hay varios más Que paran en los pits Hamilton Vettel Verstappen Hay varios autos Parando en pits Ya todos estos van a A dos paradas Entonces ya con esto Recuperamos Esta posición en pista Ya Final de la vuelta 7 Más autos en pits Gasly Sainz Está Bottas adelante Está Norris Bottas viene con los medios Ojo ahí Bottas viene con los medios Probablemente Bottas para Una sola vez Norris a pits al final De la vuelta 8 Quedamos segundos Pero mira Bottas A ver Ya Bottas para Solo una vez Ya ahí Ahí cagamos Bottas para Solo una vez Y nos lleva Casi 11 segundos La diferencia Bueno Es un Mercedes Y nosotros Es un CRT Pero Hay harta diferencia Cambio de estrategia Que me ofrecen Alargar La detención Una vueltita No es malo Alargamos Hasta la vuelta 20 La parada en pits Final de la vuelta 13 Y para Bottas Va a poner los duros Pone los duros Va con los duros Hasta el final de carrera Ahora Va a ser importante La diferencia Que le mantengamos A Bottas Hasta que pare De nuevo La diferencia Vuelta 15 Está Checo Pérez Detrás de nosotros Bottas 8-8 8-6 Uy Va bajando muy rápido La diferencia Pero 8 segundos La diferencia Con Bottas Vuelta 16 La diferencia Se mantiene Hay autos parando En pits Detrás de nosotros Pérez Y Kiviat Y Russell Bottas se mantiene A 8-5 Y viene Gasly Detrás A 9-6 Vuelta 18 Y Bottas Ya se acercó A 6 y medio 2 segundos menos Vuelta 20 Y nos vamos a pits Pero mira La diferencia Con Bottas 3 segundos La diferencia Con Bottas Perdimos 5 segundos En estas 2 vueltas Perdimos Mucha diferencia Así que Probablemente Quedamos Fuera De la pelea Por El primer lugar Vamos a ver Que tal salimos Con Sainz Con Norris Que vienen Con los medios A menos que paren De nuevo Pasa Sainz Buena parada 2 segundos Norris paró Norris paró En pits Probablemente Sainz Vaya por lo mismo Gasly Salimos delante De Gasly O sea Estaríamos Hablando De un potencial Segundo lugar Oh No es malo De hecho Ya paró Sainz Estas Bottas Adelante A casi 18 segundos Viene Kibia Tercero Gasly Cuarto Vamos a ver Cuánto le podemos Bajar la diferencia 17 12 La diferencia Con Bottas Vuelta 29 Ya de Carrera Y mira La diferencia 21 Casi 22 Segundos Se nos Arrancó Bottas Pero Gasly Viene ahí Viene un segundo Y medio Así que Ojo Con la pelea Con Gasly Por el tercero Por el segundo Y tercer lugar Ojo ahí Con esa pelea Viene Kibia Un poquito más atrás Checo Pérez A 4 8 Pero estamos Más o menos Bien Bota Fuera Bota Fuera Venía ganando Fácil Quedamos Punteros Y quedan Cuánto Tres y medio Vuelta Para el final Me cago Vuelta 30 Y viene Gasly Viene ahí Viene con mejores Neumáticos Si De hecho Final de la misma Vuelta 30 Y viene Gasly Pegadito atrás Nosotros ya Casi sin Neumáticos No de nuevo Por favor No de nuevo Por favor No de nuevo Por favor No Tres vueltas Podremos aguantar El ritmo A Gasly Para intentar algo Podremos Ahora Viene Kibia Tercero A un segundo Y medio Gasly Viene con mejores Neumáticos Claramente Viene con mejores Neumáticos Final de la vuelta 32 Y entramos En la última Vuelta Gasly Se arrancó Un segundo Y medio Ahora La diferencia Con Kibia Subió A Dos segundos Dos Kibia 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 Ya no tiene Para poder Atacarnos Pero nosotros Un segundo Tres Ay Más Encima Nos vamos Anchos Ahí Poco Grip En los Neumáticos Bueno Los exigimos Bastante La verdad Estos Neumáticos Ahora Qué mal Botas Botas Venía ganando Fácil La carrera Más Encima Va a caer Lluvia No Por favor No De nuevo Bueno Ya Ya Gali Se arrancó A casi Dos segundos Nada Que hacer Ahí Pero Segunda Carrera Consecutiva Que perdemos En las Últimas Vueltas Bueno Podemos Tener Más No sé Más Malacuea Más No sé Nos faltará No sé Mejor Estrategia Siempre Estamos perdiendo En lo último Siempre Nos pasó En Sandborg Y nos pasó Ahora Quedamos Con la Oportunidad De ganar La carrera Y Gasly De hecho En la misma Vuelta Nos pasa Ya Igual Segundo Largando Un décimo Bien Bien O sea Lo típico Si me hubieran Dicho Que termino La carrera Segundo Largando Un décimo Feliz Feliz Todo lo acepto Pero como se vio La carrera Y tuvimos La oportunidad De haber ganado Ojo Con Gasly En el campeonato Yo creo Que con este resultado No sé Donde va a haber terminado El compañerito Nick Pero probablemente Ya con este resultado Esté Muy cerquita De la punta O directamente Ya puntero Del campeonato Lo bueno Es que sumamos Buenos puntos Para el campeonato Segundo lugar No nos fue mal Tercero Daniel Daniel Kiviat Tercero Los Alfa Tauri Están dando la pelea También Ojo con eso Igual Acuérdense Ya ganó Una carrera Vienen dando la pelea A los motores Honda Igual Vamos a ver Décimo El compañerito Nick Feo En el campeonato Eso Nosotros Segundos Ningún Mercedes En los puntos Gasly Puntero del campeonato Le sacó 15 puntos De diferencia Nosotros quedamos A 30 Con 44 puntos Y seguimos Puntero del campeonato De constructores 103 a 93 Con Red Bull Mercedes Se está quedando En el campeonato Le sacamos ya 40 puntos De diferencia Ay Me quedó Una sensación Como de dulce Y de gras Con esta carrera Pudimos haberla ganado Si Pudimos haber Hecho mejor La estrategia No lo sé Pero de nuevo Nos ganaron En las últimas vueltas De nuevo Se viene el gran premio De Monaco Ay Ese va a ser un suplicio Como todos los años Un abrazo para todos Que estén muy bien Chao Let's go